¡Hola a todos! ¡Muchas gracias por acompañarme de nuevo para otro segmento de Rita en tu comunidad y Rita en tu comunidad para Latin Connections TV! Esta noche y como siempre trayéndole los mejores eventos de la ciudad de Miami, estamos en el Paseo de las Artes para presenciar el talento de un maestrano mío, Juan Carlos de Luis, nos va a presentar su nuevo álbum de canciones. ¡Síganme aquí! El evento que se dio lugar en el elegante Le Club de Miami fue atendido por una gran multitud, que se deleitó escuchando canciones venezolanas muy conocidas, pero con un toque muy original, porque fueron cantadas en inglés. El ovation que Juan Carlos Ruiz recibió al final de su presentación fue confirmada que su show fue un gran suceso. Y aquí estamos con la estrella de la noche, Juan Carlos Ruiz. Él nos va a decir, Juan Carlos, si hemos visto una de las más creativas y innovadoras, ¿podrías decirle a las personas de Latin Connections TV lo que era todo? Bueno, gracias por su gran honor, por mí. En realidad, este es mi sueño, porque creo que el sueño, o el sueño de Venezuela, es que nuestra cultura puede ser muy popular en otras culturas, en otras culturas. Como, por ejemplo, The Girl from Ipanema, The Girl from Ipanema es muy popular. Internacionalmente, no. Internacionalmente, sí. Y ese es el punto. El punto que hiciste esta noche, que la música es un lenguaje universal. Y creo que ese es el punto que estabas tratando de hacer, The Girl from Ipanema, aunque sea de origen brasileña, es una canción que es conocida internacionalmente. ¿Verdad, Juan Carlos? Exactamente. Y entonces la idea es que, porque si The Girl from Ipanema es popular y Besame Mucho es popular, Guantanamera es popular. Entonces, los venezolanos tenemos que hacer nuestro trabajo para que nuestras canciones también se vuelvan populares y emocionen a la cultura, no solamente norteamericana, sino a todas las culturas que hacen vida acá en los Estados Unidos y en Inglaterra y en otros países. Puede que también se emocionen, así como nos emocionamos, nosotros nos erizamos cuando escuchamos nuestras canciones. Esa es la idea. Juan Carlos, I couldn't have said it better myself. Y de eso, mi gente querida de La Connection TV, precisamente de lo que acaba de decir nuestro querido Juan Carlos, mi paisano, yo lo digo orgullosamente, se trató el evento de esta noche, la presentación que vimos. Y bueno, los vamos a dejar con algo de lo que precisamente acaba de describir Juan Carlos, de su música, que es un idioma que se traduce para los venezolanos y se lo damos con mucho amor para todo el mundo. Gracias, gracias Rita por tenerme esta noche. Aquí estamos en este lugar maravilloso, en Paseo de las Artes, en los Reyes y Miami Iper. Hoy fue el lanzamiento, el bautizo oficial del Venezuelan Songbook, un álbum de canciones venezolanas versionadas al inglés. Parte de nuestro cancionero venezolano. Yo lo digo que es como un... It's like a artistic Thanksgiving gift for the best host nation. Y así mismo lo fue. Bueno, y con esas hermosísimas palabras nos despedimos esta vez. Pero sigan sintonizando a Land Connection TV, porque como siempre, I will always bring you to the places that are the most happening places, like Paseo de las Artes, de otro querido orgullo venezolano, Miguel Ferro. Así es que bueno, queden sintonizados. Como siempre me despido con besitos y bendiciones. Hasta la próxima. Y bueno, nos vemos con... Yo nací en esta ribera. Soy hermano de la espuma, de las garza y de la rosa. Soy hermano de la espuma, de las garza y de la rosa. Y del sol. Ay, que está hermoso. La próxima me encanta. Ay, ay, no. Dale bien en su chica como fuera de Highland. Dale mami baila, dale mami baila. Y aroma creí en esta ribera. Parejo con pruebas de Vega.